¿Cuánto recibiré si me jubilo hoy? Ya tengo edad para hacerlo. Veamos varios escenarios para entender cómo trabajan sus aportes y despejar mitos. Quédese hasta el final del video que será importante saber cómo serán sus beneficios del Seguro Social cuando se retire. En Estados Unidos, el sistema de seguridad social se conoce como el Social Security. Los aportes al Seguro Social se realizan durante la vida laboral del individuo y se calculan de acuerdo con los ingresos sujetos a impuestos. La cantidad para recibir durante la jubilación se basa en varios factores, incluyendo los años de trabajo y los ingresos contribuidos al sistema. El cálculo de sus aportes al Seguro Social consiste en el impuesto y se aplica a los ingresos del individuo que obtiene a través de su trabajo. El impuesto se divide en dos partes, el impuesto al Seguro Social y el impuesto al Medicare. En 2023, el impuesto al Seguro Social es del 6.2 del salario hasta un máximo de $160,200. En ingresos sujetos a impuestos y el Medicare de 1.45 sin límite. En algunos casos, si el individuo trabaja por cuenta propia, deberá pagar el impuesto al empleo por cuenta propia que es del 15.3%. Para determinar la cantidad que recibirá durante la jubilación, esto es la parte importante, el Seguro Social es un programa de seguridad social diseñado para proporcionar beneficios económicos a los trabajadores y sus familiares cuando se jubilan o se vuelven discapacitados o fallecen. Para determinar la cantidad a recibir durante la jubilación, se considera principalmente dos factores. El historial de ingresos durante 35 años de trabajo, los más altos que ha tenido la persona. Si alguien trabajó menos de 35, se incluirán los años con ingreso de cero. Puede reducir el monto del beneficio. La edad de jubilación es de 65 años, pero la ley permite que las personas se jubilen más temprano, a partir de los 62 y más tarde hasta los 70. La edad en que la persona se jubila afectará la cantidad de beneficios que va a recibir. Retirarse antes de la edad normal de jubilación reducirá el monto mensual, mientras que retrasar la jubilación aumentarán los beneficios. Está aportando al Seguro Social, es un inmigrante. Quédese hasta el final del video para que entienda cómo trabajan sus aportes. El cálculo de los beneficios mensuales. Una vez que se obtiene un promedio de ingresos de los 35 años de trabajo más altos y se aplica la fórmula del Seguro Social, se calcula el monto de la jubilación. La administración del Seguro Social proporciona estimaciones en su sitio web. Para calcular la cantidad exacta que una persona recibirá de Seguro Social durante la jubilación, es necesario detalles específicos, como el historial de los ingresos, los años de trabajo. Sin embargo, aquí vamos a hacer un ejemplo para que pueda entender cómo funciona el cálculo. Supongamos que una persona ha trabajado durante 35 años y sus ingresos promedios. En los últimos 35 han sido de 50 mil por año. Para este ejemplo, ignoraremos el ajuste de la inflación y consideraremos que una persona que se jubila a la edad normal de jubilación de 65 años. El cálculo del monto mensual de los beneficios se calcula primeramente con los ingresos promedio para obtener el ingreso indexado, que se denomina el AIME. El AIME se determina por el ingreso promedio de los 35 años dividido para 12 meses. Por ejemplo, si son de 50 mil, se dividen para 12, que sería 4,166. El punto 2 para calcular el factor de beneficios primarios se llama PIA, el PIA, y es la cantidad básica mensual que recibirá una persona al alcanzar la edad normal de jubilación. El PIA se calcula para los primeros 996 del AIME, el PIA es del 90%. Para el AIME, entre 996 y 6,002, el PIA sería el 32%. Un poco confuso, pero ya lo voy a explicar mejor. Para el AIME, por encima de 6,002 dólares, el PIA es del 15% adicional. Y el paso 3 es calcular el monto mensual aproximado de los beneficios. El monto real de los beneficios puede ser menor si la persona se jubila antes de la edad normal de jubilación o mayor si se jubila después. Pero para este ejemplo, consideraremos la cantidad a recibir la edad normal de jubilación. Si la persona se jubila a la edad normal, la jubilación es del monto mensual aproximado de los beneficios y sería igual al PIA calculado de 896. Esta información es la que esperaba y estudiaremos su caso. Ahora, presentarse un escenario más real, tomando el ejemplo de nuestra comunidad que emigra y que no ha estado acá los últimos 35 años, sino que ha llegado en los últimos 10 años y ha comenzado sus aportes pensando que recibirá lo mismo que han aportado los que lo han hecho por más de 35 años. Pero la realidad es distinta. Veamos la diferencia. Calculemos una persona que ha trabajado los últimos 35 años y sus ingresos siempre han sido bajos, aportando lo mínimo. Nació en el año 61. Sus ganancias actuales son de 14 mil. Los beneficios en el 2023 para su jubilación sería si cumple 62 años, en el 23 recibiría 484 dólares. A los 67 recibiría 765 y a los 70 recibiría 1,004. Pero tomemos el ejemplo de un inmigrante que solo ha trabajado 10 años y que aportó lo mínimo. Esto sería mucho más bajo. El último año fueron de 14 mil dólares. La edad de jubilación de 62 va a recibir una cantidad de 190 dólares mensuales si se jubila a los 62. Si se jubila a los 67 va a recibir 419 y si se jubila a los 70 va a recibir 631. Mejoremos un poco los ingresos. Asumamos que trabajó los últimos 10 años y sus ingresos fueron entre 22 mil y 40 mil dólares. El último año ganó 40. Los beneficios serían si se jubila a los 62, 498, a los 67, 1,050 y a los 70, 1,416. Y finalmente quiero hacer un escenario en el que un contribuyente nació en Estados Unidos y trabajó toda su vida y el último salario fue de 100 mil dólares. Así usted va a ver la diferencia. Se jubiló a los 62 años va a tener 1,685 dólares de beneficio. Si se jubila a los 67, 2,593 y a los 70, 3,352 por mes. Tome en cuenta que mientras más años trabajó mejor va a ser su pensión de jubilación. Sin embargo, si ha completado con lo justo el ingreso será bajo. Espero que esta información sea de valor y usted no espere recibir miles de dólares si solo ha trabajado 10 años. Suscríbase a este canal, comparta el video y comente cuándo piensa jubilarse. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!